Con este curioso trabajo el autor nos introduce en el mundo de los puentes de la comarca del campo de Gibraltar, hablándonos de muchos de ellos y poniendo énfasis en los que durante la Segunda Guerra Mundial fueron preparados para ser volados en caso de sufrir una invasión por parte de las tropas aliadas, más concretamente por soldados británicos. Según el autor muchos de ellos aún dejan traslucir las huellas de esa época. Para realizar ese trabajo ha contado con la colaboración de su padre, Francisco Ríos Muñoz, y de César Sánchez de Alcázar, integrantes de la Asociación Cultural Ruta de los Múnqueres. Ellos y otros amigos llevan trabajando en el tema de las fortificaciones casi siete años y es de ahí de donde arranca este trabajo. Al visitar Guadalmesí observaron que había un puente con huecos preparados en sus estribos y pilas que llamó la atención del equipo que trabajaba en la zona. Investigando en archivos hallaron el denominado plan de destrucciones que contemplaba la voladura de puentes, cortes de carreteras, bombardeo de posiciones propias en caso de ser tomadas por los enemigos en la citada contienda, sentido de la circulación de vehículos a nivel comarcal, entre otros. En el estudio presentado también se han estudiado pistas militares construidas que quedaron apartadas por los azados modernos de las nuevas carreteras, configurando todo ello un libreto muy atractivo por las peculiaridades históricas y militares que encierran sus páginas.